Y quiero decir que les felicito de corazón, porque aunque aún estamos en la fase de la reconstrucción de la isla de La Palma y de la zona afectada, no siempre hay actos como el de hoy de justicia que hacen que se reconozca una labor clave en muchas catástrofes, la de los científicos y el personal especializado que logran anticipar los acontecimientos y minimizar sus a veces fatales consecuencias. La erupción volcánica de La Palma es un referente en el mundo, y no solo por cómo se reaccionó y se coordinó la sociedad en general, desde los afectados a las fuerzas de seguridad, las ONG, las distintas administraciones públicas, el PEVOLCA, y está el trabajo que también quiero reconocer de todos sus miembros, coordinados por el consejero Julio Pérez, sino también porque la ciencia volvió a demostrar su incalculable valor para, por ejemplo, prever casi con exactitud el momento y el lugar en el que podía darse esa explosión volcánica y evitar así que hubiera daños personales, heridos o muertos, que fue, creo, el gran objetivo desde el principio de esta emergencia. Y eso se logró. Recuerdo que en presencia de Su Majestad el Rey y el Presidente del Gobierno de España, los vulcanólogos a través de su portavoz casi pidieron disculpas por, lo digo entre comillas, fallar por 300 metros. Habían calculado el lugar y realmente ocurrió la erupción en 300 metros de distancia de ese punto. Sin embargo, el tiempo y el balance final hablan por sí solos de lo que fue un trabajo científico preciso y determinante para hacer una evacuación ajustada y ejemplar. Y eso lo vio el mundo entero. La Palma, Canarias y la sociedad española lo han sabido reconocer y este tributo es solo muestra de ese agradecimiento. Thomas Huxley decía que el nacimiento de la ciencia supuso la muerte de la superstición. Y Arthur Clarke dijo aquello de que la ciencia permite lo que comienza siendo novela de ficción, acabe siendo un reportaje. Y es verdad que Canarias ha sufrido muchos volcanes en su historia, recientemente en la isla de La Palma, y con daños importantes. La gran diferencia es que en esta ocasión los científicos y los grandes avances tecnológicos, drones, instrumentos de última generación, permitieron intervenir a tiempo para preservar vidas y hacer un seguimiento exhaustivo, segundo a segundo, de lo que ocurría en el Valle de Aridani. Y además con una participación y difusión científica sin precedentes y multidisciplinar para decir al mundo la verdad, la verdad sobre la catástrofe, que es otra de las grandes aportaciones decir la verdad que se ha hecho al mundo con esta crisis volcánica de cumbre vieja. Estamos convencidos que es lo que hay que hacer siempre, decir la verdad. Y hay que decirlo en este mundo que está amenazado en su supervivencia. Baste recordar lo que desde decenios está pasando en este mundo globalizado con el cambio climático o lo que hemos sufrido recientemente con una pandemia que aún no nos ha dado del todo. Además pensábamos hace pocos años que íbamos a sufrir en estos tres años de responsabilidad pública, calimas, incendios desconocidos, que un virus iba a paralizar el planeta, nos dejaría turismo cero y una evolución volcánica que nos recordaría nuestro legado telúrico, nuestras entrañas volcánicas e indómita. Si me lo llegan a decir en julio de 2019, pensaría automáticamente en esa ciencia ficción o en esas supersticiones de las que hablaban Hasley y Clark. Y sin embargo esos hitos ya forman parte de la historia de la humanidad y de Canarias. Y no he parado en este tiempo de elogiar la labor científica para, por ejemplo, lograr una vacuna contra un virus desconocido y letal en menos de un año. Que como ocurrió con el volcán, se justifica este homenaje de sobra. Que hago extensible a todo el personal sanitario de las islas que tanto nos ha dado en estos duros años y a todas las personas que han aportado algo en estas crisis, que son muchísimas. Porque toda ayuda ha sido imprescindible y necesaria. Por tanto, tenemos que seguir apostando por la ciencia. Y hacerlo están aquí los rectores de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria y de La Laguna, exigiéndolo a las administraciones públicas y cumpliendo nosotros con ese cometido. Incrementando el presupuesto. Respondiendo a la Agenda Canaria de Desarrollo Sostenible que aprobamos todos, 2030. Haciendo que tengamos ya una ley canaria de lucha contra el cambio climático. Un pacto por la ciencia que firmamos con la presencia de la ministra en Canarias. O también con la estabilización del personal científico. Pasos firmes que tendremos también con la transformación digital. Canarias acogerá una cumbre de la OCDE de Economía Digital a final de este año. O también, lo ha anunciado la ministra de Ciencias, que seamos, será Canarias la sede del Centro Nacional de Vulcanología. Que aspiremos a la Agencia Espacial de España. O que tengamos opciones verdaderas de que Canarias tenga la Agencia Europea de Turismo. Porque todo eso es apostar por la ciencia y también por Canarias. Como se ha hecho con el Instituto de Astrofísica de Canarias o las dos universidades públicas que he inventado anteriormente. Por tanto, acabo diciendo que estos homenajes son de justicia. Que se los agradezco de corazón. Y que en nombre de todos y de todas las Canarias, jamás les pagaremos el trabajo realizado. Muchas gracias. Aplausos.